Pues bien, Dania. ¿Qué te pasa si arrancamos una vez? ¿Sale? También para respetar el tiempo de la gente que estuvo puntual. ¿Sale? ¿Puedo comenzar y tengo un comunicado? Sí, por supuesto. Bueno, primero que dice. Muy bien. Equipo, le agradezco mucho por darse su espacio, su tiempo. Ahorita vamos a tomar la gente nueva, que son los invitados. Vamos a conocer algo diferente. Vamos a conocer, depende de ustedes, la capacidad para poder hacer grandes cosas. En este caso también gracias al equipo, que cada quien hizo sus invitados. Y bueno, vamos a arrancarnos a partir de este momento. Estoy muy contento, muy emocionado. Para mí es la primera vez que hago que el equipo empezamos a trabajar en conjunto. Y bueno, yo creo que a partir de este momento vamos a empezar a hacer no un equipo, sino una familia. Porque he aprendido que los sueños de otra gente se convierten en unos, ¿no? Entonces, aquí a la gente que no conoce a los invitados, les presento a ellas, Dania Ponce. Es una chica maravillosa, una persona que inspira. Y bueno, nada mejor que le pedir el apoyo para que nos brinda esa luz, esa energía y sobre todo nos da a conocer qué es lo que estamos haciendo nosotros en equipo de say to you, me like. ¿Sale? Dania, gracias. Empezamos. Gracias, Omar, por la invitación. Voy a silenciar los micrófonos. Y va a ser una propuesta de oportunidad muy dinámica. Al final vamos a cerrar con algunas preguntas que quieran todo el público. Pero bueno, voy a silenciar micrófonos y comenzamos. Listo. Ok. Buenas noches. Tengan todos ustedes, a todos los que me están viendo desde su casa o de cualquier lugar que estén. Mi nombre es Dania Ponce. Soy empresaria say to a nivel México y a nivel internacional. Les voy a platicar un poco qué es lo que me ha logrado con esta oportunidad para que ustedes puedan ver el gran potencial. Bueno, hace seis años inicié desde mi salón de belleza. Aquí lo que también quiero que entiendan es que no importa que no tengas un salón de belleza, puedes dedicarte a lo que te dediques. El negocio de la cosmética es muy sencillo de hacer, pero a mí me presentan la propuesta en mi salón de belleza. Y bueno, ahí me presentan la oportunidad. Fue muy sencillo para mí. Este maquillaje que estoy utilizando, a mí me enamoró, es el que traigo ahorita. Es 100% natural, contiene ácido hialurónico. Y es un maquillaje que mientras tú estás maquillada y luces bonita, estás nutriendo tu piel porque tiene, ahora sí que sustancias anti-edad. Y para mí eso fue una cosa espectacular. Para mí, cuando yo probé eso, dije, wow, Dios mío. Eso era lo que yo tanto había buscado. Y se los digo de verdad, chicas. Si aquí me están viendo mujeres, que sé que hay mujeres, a mí no me gustaba usar maquillaje. A pesar que era maquillista, no me ponía ningún maquillaje porque sabía que estaba tapando mis poros, dañando mi piel. Y cuando llega Seitu, y vean nada más, siempre les enseño mi base cómo va. Tenemos una tecnología que se llama tecnología airless, que significa tecnología menos aire. Este es un maquillaje nuevo y este es un maquillaje que ya se está acabando. Y eso significa que vas a aprovechar al máximo todo tu maquillaje sin que quede pegado. Pero a mí hubo un detalle que a mí me encantó, que es anti-edad. Entonces, hoy estoy a punto de cumplir 40 años, tengo usando la línea casi 6 años y jamás había vivido una experiencia con un maquillaje, con una línea facial que me dieran los resultados que andaba buscando. Por lo regular, los costos eran demasiado excesivos y como clienta en aquel entonces, porque yo buscaba productos para cuidarme, siempre me gustó cuidarme, ninguno satisfacía mi necesidad. Cuando llegas ahí tú y pruebo esta línea, esta espuma, que es una espuma, súper espuma poderosa porque contiene moringa, contiene moringa que es un antioxidante que te ayuda también a que se aclare tu piel y también te refresca y te va aclarando gradualmente tu piel. Y tenemos este combo, este combo es de los más vendidos. Y bueno, para mí fue algo extraordinario. Te platico del producto porque si te estoy hablando de una propuesta de negocio, lo más importante para mí es el producto. Bueno, me enamoró y este delineador que ustedes ven aquí, ahorita les voy a contar una historia, este delineador, lo que me ha hecho ganar. ¿Qué he hecho con este delineador? Y bueno, vean nada más, yo quiero que vean esto a nivel, para que todos vean esto. Yo quiero que veas esto. Miren, me baño bien, lo que pasa es que esto se quita solo si le restriegas muy duro. Vean, esto me lo puse desde la mañana en una junta de oportunidad que tuve y yo quiero que vean cómo se desliza. A ver, aquí lo voy a poner. Vean esto, se desliza de una manera espectacular, tiene un acabado súper cremoso, acabado intenso y es un delineador que dices ¡guau! Miren, este es mi producto que estaba tomando y quiero que vean esto, esto tiene agua. Aquí hay agua. ¿Sí lo ven, verdad? Ahí está. Completamente es a prueba de agua y a mí, chicas, cuando yo probé esto, acá tengo más agua, vean, miren, aquí tengo más agua. Cuando yo vi esto, chicas, para mí fue ¡guau! Esto es un negocio, este producto se va a vender en mi salón. Comencé ganando 500 dólares, que son 10 mil pesos extras al mes. Para mí fue muy sencillo ganarme 10 mil pesos al mes. ¿A quién de los que me están viendo aquí? 10 mil pesos en este tiempo, cuando hay mucha gente desempleada, cuando hay mucha gente que está paralizada, sin trabajar, ¿a quién le ayudan muy bien 10 mil pesos? Pero ¿saben una cosa, chicos? Había gente que llegaba y me decía, Dania, yo quiero para empezar 5. Yo le decía, aquí lo sorprendente es que tú vas a ganar lo que tú quieras. Puedes ganar 5 extras, puedes ganar 10 extras, puedes ganar 15 extras. Aquí la meta te la vas a poner tú. Ganarse 5 mil pesos extras con el negocio de Seitu, la verdad, es muy sencillo y en la segunda parte, si te quedas al final, te voy a enseñar a cómo ganarte ese dinero. Esos 5 mil, 10 mil pesos extras. Ahorita lo que yo quiero que veas es que el maquillaje se ve padrísimo. Me voy a acercar a la pantalla, vean cómo se ve, muy bonito, no te ves cargada. Este delineador también es el último lanzamiento, que es el delineador líquido, que está causando furor. Entonces, tienes un producto que es 100% vendible. ¿Cuál es una de las que... ¿Cuál es una...? Por ahí escucho ruido. A ver, ¿listo? A ver, ¿seguimos? ¿Sí? Espérenme tantito. ¿Me están escuchando? A ver, voy a quitar micrófono de todos. Omar, si me puedes ayudar. No sé, no te veo. Espérame. Voy a poner... No sé, me quedé sin verte. Ahí está, ya cambié la... Ya cambié la imagen de la pantalla, ¿ok? Este... A todas las que me están viendo, cuando... Cuando yo empecé ganando eso en el salón, yo dije, guau, ganarme 5 mil, 10 mil, 15 mil extras, fue demasiado sencillo. ¿Cómo lo hacía, chicas? Pues simplemente agarré, probé el maquillaje, eso sí, todo compré de Zaytú de inmediato, porque vi el gran potencial que había de negocio. Entonces, empecé usando todo de Zaytú, empecé a tomar los productos y, oigan, ese es otro rollo. Bueno, hoy voy a hablar de Zaytú, pero cuando empecé a tomar la línea de antioxidantes, chicas, ahí sucedió algo que muchas mujeres van a estar de acuerdo, tú te cuidas, compras tus cremas, todo, pero ¿cuántas veces le estás metiendo a tu cuerpo para que produzca colágeno y permanezcas mucho, muy... ¿Quién de aquí quiere de que sea rápido? Yo tengo 40 años, este año cumplo 40 años y yo quiero lucir lo más joven que sea posible con una piel preciosa, pero ¿qué es lo que pasa en estos momentos? Muchísima gente que pasa, bueno, no cuida su piel. Entonces, tenemos un gran mercado con un producto que funciona. De las cámaras que están prendidas, vamos a hacer esto dinámico. ¿Quién ya ha utilizado Zaytú? ¿Quién ha visto anuncios en YouTube? ¿Quién ha visto invadido todo de YouTube de los anuncios de Zaytú? A ver, alcen la mano, ¿sí? ¿Quién ayuda? Pero ahora quiero ver la mano de quien ya usó Zaytú. Alcen la mano. A ver, bueno. Entonces, el producto funciona, ¿sí? Eso quiere decir que si a ti te encantó, ¿sí? Esto funciona y la gente lo quiere, ¿ok? Entonces, ganar 5 mil, 10 mil, 15 mil pesos es demasiado sencillo. Ahora, vamos a, vamos a, porque fíjense que si yo hablara de cómo ganarte el dinero, yo me llevaría solamente 5 o 10 minutos. Pero te voy a contar qué me ha pasado en 6 años haciendo el negocio. Quiero contarte que trabajaba yo muy duro, o sea, que hay gente que me está viendo y ha trabajado muy duro, ha trabajado en un empleo muy duro y no sé cuántos años tengas trabajando, pero en mi propio negocio, que era dueña de mi salón de belleza, no había logrado yo viajar por el mundo. Era una mujer muy trabajadora, yo iba a la radio, hablaba de belleza, ¿sí? Porque me invitaban a hablar de belleza, mi nombre era conocido, ganaba bien, pero ¿saben qué? Irme al extranjero para mí no era una cintra que me alcanzara. Cuando yo llego a hacer y tú me enfoqué, eso sí, si tú quieres tener resultados, debes de estar enfocada con la meta que te pongas. Yo me puse la meta de ganarme el primer viaje internacional y quiero contarles, chicas, y hombres, porque el negocio es para hombre y mujer, que me gano hasta solo un año de hacer el negocio, me gano un viaje. Trata de imaginarte en el crucero más grande del mundo. O sea, el crucero más grande del mundo, podías comer todo lo que querías y visité España, Barcelona, ¿sí? Si has oído hablar de Barcelona, de Palma, de Mallorca, visité Marsella, Francia, visité Capri Italia. ¿Alguien sabe dónde está Capri? Cuando yo ingresé a C2, un día veo a Thalía, a Thalía aventándose un clavado en la maravillosa isla de Capri, y me acuerdo que en ese momento, porque cuando me presentan la oportunidad, yo atravesaba por una fuerte depresión, yo decía, ¡guau! ¡Capri! ¡Se ve precioso! Eso sucedió un año antes y un año después, estaba pisando yo las playas de Capri. Si tú que me estás viendo, aún no me tienes agregada en tu face, agrégame, porque para ti te voy a compartir una foto donde estoy en la isla de Capri con C2 Cosmética, para que me veas, ¿ok? Daniel Ponce, C2. Y bueno, chicas, es así como recorrí todo el Mediterráneo con el crucero más grande del mundo, con una abundancia que C2 te da. Yo te voy a decir una cosa, yo respeto todas las líneas cosméticas, mi respeto es para ellas, pero si tú hoy me dices y me preguntas, C2 es la única línea cosmética que tiene un plan de negocio, que te hace viajar por el mundo desde el día que tú llegas, ¿sí? Desde el día que tú llegas estás ganando dinero y ahorita te voy a decir cómo es tan sencillo comenzar. Eso sí, cómo logro eso en un año, pero ¿qué creen? No solo me había ganado el viaje por todo el Mediterráneo, había ganado bonos en efectivo, porque en C2 Cosmética no te van a premiar con producto, o sea, aquí no te van a premiar, o sea, el premio de producto es de bienvenida, cuando te firmas eso es tu primer pedido, te reciben con un regalo, te van a regalar este súper polvo que tiene un acabado terciopelo, vean nada más mi piel, un acabado terciopelo súper ligero y en tu primer compra te están regalando este maravilloso polvo que contiene vitaminas y ese es tu primer regalo, eso es lo que te regala. Pero cuando tú ya vas a lograr metas, C2 te recibe con bonos en efectivo y aquí chicas, no llegaste a ser solo una vendedora más, tú vas a elegir lo que quieres, en C2 te abre una cartilla, una carta, te abre para que tú eliges como mujer y como hombre hasta dónde te quieres desarrollar. Gano bonos en efectivo, me gano un viaje nacional con todo pagado, porque todos los hoteles donde nos lleva C2 Cosmética son hoteles de cinco estrellas en avión y bueno, ¿qué me ha pasado en estos seis años aparte de ese viaje por el Mediterráneo? Trata de imaginar que tengo 25 países recorridos. A veces esos números en la cabeza no caben, pero llevo 25 países recorridos. El año pasado fuimos a Jerusalén, en el 2017 fuimos a Asia, visité China, visité Malasia, visité Singapur, una de las ciudades más hermosas, de mayor abundancia y en el 2018 estuve pisando Dubái. Cada vez que yo piso cada país digo, gracias Dios mío por haber tomado la mejor oportunidad. ¿Y tú que me estás viendo hoy? Si tú hoy inicias vas a decir gracias por haber iniciado hoy. Un año después, en unos meses vas a decir, wow, gracias a Dios que tomé esta oportunidad. ¿Sí? Y bueno, eso me ha pasado. Hoy hago el negocio también junto con mi esposo, porque aquí conocí a mi esposo y a todos los caballeros que me están escuchando aquí, este negocio les tengo una sorpresa. No solo es para mujeres, es un negocio que lo hacen los hombres. Mi amor, saludos, ahí está mi esposo, Jesús Sánchez Escobar. Y les cuento que mi esposo, bueno, el ahora, a ver mi amor, un minuto rápido, un mensaje para los hombres, por favor. Pon tu micrófono así, muy concreto. ¿Cómo has ganado bonos? Tú como hombre, ¿cuántos países? Bueno, cuando la empresa arrancó yo, se me hizo muy sencillo de decir, todas mis amigas se maquillan, todas las mujeres se maquillan y para mí fue algo muy sencillo. Lo único que entendí que tenía que tener el producto en mano. Así que yo invertí en producto y lo que hice es, si yo no sé de cosmética, pues yo lo único que hago es presentárselos. Mira, aquí está, pruébatelos, maquíllatelos, usa, huélelos y empecé a levantar pedidos, así de sencillo. Lo único que como mi inversión no era tanto para tener todos los productos, lo que yo hice fue reinvertir todo lo que me pedían, las ganancias las reinvertían, así que me hice una cosmetiquera y llegó el momento que tenía uno de cada uno. Así que todas mis amigas y conocidos empezaron a probar y empecé a levantar pedidos. Eso me llevó a ganarme un segundo lugar nacional, a ganarme viajes, a ganarme premios y para mí fue muy sencillo porque yo no competía con las mujeres, simplemente eso sí, ellas veían que tenía una piel cuidada, una piel sana y avalaba lo que decía que hacía el producto. Entonces para mí fue muy sencillo, por ahí invité a otros amigos y dijeron, oye, si tú puedes siendo hombre, yo también puedo. Así que para mí se me hizo muy sencillo, así que hay muchos caballeros allá afuera que están buscando una oportunidad, lo único que tienen que hacer es tener producto en mano y salir a platicarle a todas las mujeres que se maquillen. Y así fue como lo hice. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ven a mi esposo un poquito despeinadito. Quiero contarles algo que nos pasó. Fíjense chicas, bueno, hablando del producto, yo quiero que quede muy claro todo lo del producto antes de seguirle hablando qué es lo que puedes lograr con aceite cosmética, porque para todas las que me están viendo si han vendido alguna vez algo, el primer requisito es que el producto sea vendible. ¿Quién está de acuerdo con eso? Quiero que el producto sea 100% vendible. Y bueno, el producto es 100% vendible. ¿Y cuánto te da ganar? A ver, vamos a ver, si tú te pones la meta al día de desplazar una base y un maquillaje al día, tú estás ganando al mes más de 5 mil pesos de ganancia. Una base y un maquillaje al día, 5 mil pesos de ganancia. Ahora, te pregunto, ponte a pensar cuánto ganas tú en lo que estás haciendo. Y si bueno, y si para ti 5 mil extras te vienen muy bien, aquí solamente hay un detalle muy importante. Ese producto que tú vas a desplazar como meta al día, te va a dejar ganancias en 5 minutos, lo vas a estar entregando, te va a llevar 5, 10 minutos. O sea, que si tú le destinas 5 minutos, 10 minutos, 15, 12 horas al día, va a ser lo que tú estás ganando. Mi pregunta es, lo que tú hoy estás haciendo, cuánto tiempo le tienes que dedicar para lo que tú ganes. Entonces, cuando tú pones así la balanza, me dicen, oye, ¡wow! O sea, si yo me llevo a entregar el producto, y es que a veces, chicas, no quiero sonar exagerada, pero hay veces que solamente llego con la clienta, ella está trabajando, me dice, dame, Daniel, por favor, rapidito, porque tengo que seguir trabajando, me le entrego el producto y ella me paga. O sea, esto significa dinero diario, dinero diario, uno. Entonces, que tú el día tienes 24 horas, ¿sí? Y mucha gente hoy está esclavizada allá afuera por un sueldo de 4 mil pesos, 5 mil pesos, 7 mil pesos, y te tienes que parar desde las 7, 8 de la mañana, dejas a tus hijos en la guardería, te quedas preocupada por tus hijos, está todo el tiempo. Aparte, te voy a decir una cosa, ganas 4 mil, 5 mil, pero no le has descontado los camiones, no le has descontado tus comidas, y yo te invito a que si hoy haces esa cuenta, te darás cuenta que estás ganando solamente 3 mil, 3 mil 500 pesos. Y con 6 tú, 3 mil, 3 mil 500 pesos, te lo ganas si desplazas una espuma diaria como meta. ¿Cómo cambia la cosa, verdad? Una espuma diaria te da a ganar más de 4 mil pesos al mes. Y sin costos, digo yo, porque bueno, hoy tenemos una plataforma para todas las que me están viendo, si todas las que me están viendo, antes que nada deseo que estén muy bien, pero hay muchas personas que hoy en día veo en las redes sociales, que dicen, hablan de la pandemia, hablan del virus, hablan, pero no se muevan, están en un estado estático. Y ustedes sabían que les han mandado tareas a los niños, y que las mujeres que tienen a sus hijos en escuelas de paga, ellas tienen que estar ayudándolos a hacer la tarea, pero tienen que pagar la colegiatura, ustedes sabían eso. Entonces las cuentas están creciendo, creciendo, y las deudas también, y están paralizadas. Yo hoy te invito a que aceptes la oportunidad y que empieces a ganar dinero desde hoy, con una gran herramienta. Say tú te da una herramienta que se llama cliente admirable. ¿Cómo funciona lo del cliente admirable? Cuando tú ingreses y seas empresaria, te vamos a entrenar desde el día uno, para que tú ganes dinero desde tu casa. Es impresionante. Quiero que agarres tu teléfono. A ver, todas las que me están viendo, agarres tu teléfono. Y quiero que me vean, ¿sí? Porque yo, vamos a hacer una dinámica. Vas a agarrar tu teléfono. Y este teléfono te hace perder o ganar dinero. ¿Por qué te hace perder dinero? Porque si te metes a ver las noticias, si te metes a ver el perfil de tu amiga, o de la que no está tu amiga, y le dedicas cuatro o cinco horas, ¿quién va de aquí a veces al baño? Se sienta un ratito y termina estando media hora revisando el Facebook, ¿sí? Y eso no te deja dinero. Ok, ahora yo me voy del otro lado. Yo te quiero contar un testimonio impactante. Tenemos a una doctora que estaba, no tenía ganancias, no tenía dinero. Doctora, ¿sí? Porque no creas que a veces tener un título te da la solvencia económica. Yo soy contadora, de contadora, decidí ser diseñadora de imagen. Hoy soy orgullosamente empresaria de Milay. Y yo te quiero contar que doctoras, licenciadas, hoy, ahorita, en este momento, no se sientan mal, pero están desempleadas. El sueldo se lo redujeron a la mitad y a muchas las despidieron. Le dijeron, ahorita no ocupamos, ¿sí? Nos vemos. Bye. Y entonces están pensando qué hacer. Y bueno, este teléfono te hace perder o ganar dinero. ¿Por qué te hace ganar dinero? Porque es impactante cómo tú te levantas desde temprano y empiezas a subir historias de la espuma. ¿Quién ha visto las historias de alguien que hace Milay y Sentú? ¿Has visto las historias de Omar? Ahorita Omar me va a contar su testimonio y le voy a pedir que muy concreto me cuente cuánto dinero está ganando y también quiero que Itzel me platique cuánto dinero está ganando. Entonces, este teléfono tú sigues tus historias al Instagram, tus historias al Facebook, tus historias y lo vas a estar usando, pero ¿sabes para qué? Para ganar dinero. ¿Te sirven 300 pesos diarios? Al mes serían 9 mil pesos, a los 20 días serían 6 mil pesos, pero yo te voy a hablar de algo que está transformando nuestras vidas. Y para esto quiero hacer una introducción de lo que ha pasado en mi vida. Chicas, si tú hoy que eres mujer o hombre has pensado que una vida llena de abundancia está muy lejos de tu alcance y has vivido con cadenas de pobreza. Yo te quiero contar que yo vengo de una familia llena de carencias y de pobreza. Así como me ves hoy, hoy vivo en una zona muy bonita, hoy vivo en Costa de Oro, en un lugar precioso. Si son de Veracruz han de conocer esa zona y ese es el estilo de vida Omnilay. El estilo de vida de Omnilay es un estilo de vida de muchísima abundancia que la gente a veces no lo puede imaginar. Simplemente es que tomes la oportunidad y le des con todo. Miren nada más, les quiero enseñar porque hay una vista espectacular. Aquí está mi oficina. ¿Quién sueña con tener una oficina en casa? Esta es mi oficina. Aquí estoy, tengo todo para trabajar desde mi casa. Yo me levanto, ¿sí? Y me arreglo, me pongo guapísima, ya saben. Y me hago juntas y juntas. Y al día estoy ganando dinero con mis ventas porque las hago vía internet, pero también al día estoy invitando a gente a ganar negocio. ¿Quién sueña con algo así? Pues ahí tu cosmética te lo da. Y ojo, eso es porque ya he trabajado, ya estamos aquí, pero todo tiene un comienzo. Yo comencé en mi salón, ahí tenía yo un espacio para trabajar, puse mi silla, siempre muy profesional, siempre así como ven a Omar que tiene en su lugar, todos mis productos y todo tiene un comienzo. Aquí lo importante es que tengas un deseo ambiente. Hay algo que vas a encontrar aquí que no vas a encontrar allá afuera, que se llama libertad. Y la libertad, chicas, no es negociable. Libertad significa que vas a trabajar todo el día con tus tiempos, tú te vas a emplear a ti misma por tus sueños, tú te vas a poner misma tus metas, pero vas a tener un mentor que te guíe en el camino. Alguien que ya recorrió el camino y que hoy tiene la vida de sus sueños y el éxito que tú estás buscando. Aquí así le llamamos mentores en Seitu Cosmética. Y bueno, chicas, para mí es muy sencillo. No se los quiero estar complicando demasiado porque es demasiado sencillo. Más sencillo de lo que tú te imaginas. Muchísimo más. ¿Cómo vas a arrancar esta oportunidad, chicas? Aquí te voy a presentar cómo vas a arrancar la oportunidad. Este kit que tú estás viendo aquí te va a dar tres opciones. A ver, todas las que me estén viendo. ¿Cuántas de ustedes veo mucha mujer aquí? Veo mucha mujer. ¿Cuántas mujeres de aquí tienen bolsas ahorita que no las usan? ¿Cuántas de aquí tienen bolsas o mochilitas? Veo una niña, se llama Paola. Hola, mi amor, gracias por estar aquí, mi vida. ¿Sí? ¿Cuántas de aquí? ¿Cuántos juguetes tienes que no ocupas? ¿Cuántas muñecas están ahí arrumbadas? ¿Cuántas personas tienen ropa que no se pone y que solamente utiliza todos los días la misma ropa y te costó más de 499? ¿Sí? ¿Cuánta gente tiene todo eso guardado que no le genera hoy dinero y solo le generó deudas y tienen cuentas que pagar en cualquier lugar que te dan tarjetas de crédito? ¿Cuánta gente? Muchísima gente más de lo que ustedes se imaginan. Y cuando tú ves este kit que tienes aquí, que esto, chicas, vean esto. Esto te da un estilo, o sea, primero te brinda que puedes consumir y comprar todas tus cosas con un menor precio, precio de fábrica. Si tú quieres ser consumidora y comprarlo, bienvenida. Es bienvenida a nuestro equipo. Vas a usarlo, vas a comprar todos tus productos y los de tu familia a precios directos de fábrica. O sea, que vas a ahorrarte dinero. Pero también te brinda la número 2. Y la número 2 se llama ganar un extra. Así que este bolso puede hacerte ganar 5, 10, 15, 20. La meta te la pones tú. ¿Sí? ¿Estamos? Pero viene la número 3. Y la número 3 es que transforma tu vida. Y aquí viene. Prepárense porque la voy a abrir. Dentro de esa bolsa está la casa de tus sueños. Esa casa que sueñas con piscina. Hoy vivo en una casa con piscina. Hoy hay una casa con alberca. ¿Sí? Aquí está un coche. Un supercoche, el coche que tú quieras. ¿Sí? Aquí está el coche aquí adentro. Aquí está todo. Aquí está cuando tú veas ese vestido y dices, ¡guau! Pero no te queda solamente ¡guau! Vas y dices, lo quiero, me lo compro. No preguntas ni el precio. ¿A quién le encantaría ese estilo de vida? ¿Sí? Ponerte la ropa que tú quieras. Viajar a donde tú quieras. Eso lo tiene para transformar tu vida. Pero aquí viene la cuestión. Que no es muy sencillo lo que te brindas ahí tú. Vean, me voy a parar tantito porque combina con mi ropa. ¿Qué incluye tu kit? Para mí eso es lo más importante. Pero bueno, es tu bolso de temporada. Vean, yo así me presento. Muy profesional en todas mis juntas, en todos los lugares donde yo voy. ¿Sí? Y aquí está mi bolso porque para mí es la llave de mis sueños. Esto te da catálogos para que hagas el negocio de inmediato. Trae productos de prueba. ¿Sí? Para las que ya están viendo una vez. Este es un kit de viaje o un kit personal donde usas el producto de inmediato. Pero yo te voy a preguntar a ti que vas a tomar la oportunidad hoy. ¿Sí? Que tú vas a decir yo quiero. Yo te voy a decir una cosa. Y con esto vengo cerrando, Omar. Si tú quieres resultados inmediatos, si tú quieres ganar dinero de inmediato, necesitas usar el producto de inmediato. El llamado de la acción es hoy. Yo me quiero despedir con este mensaje de esperanza. Para ti hay más. Si hoy te sientes derrotada, si hoy te sientes derrotado, si hoy no sabes qué hacer, hay más. Si tú tienes más para ti. Pero esto es para la gente que tiene un deseo ardiente. Ya te dije que hay dos opciones. Está la de consumir y eres bienvenida. Pero si tú quieres transformar tu vida, yo te invito a que formes parte de nuestro equipo, del equipo de Doria. Sí, yo te invito a que formes parte de tu equipo. Y antes de despedirme, yo quiero... Aquí hay una mujer que acaba de lograr una meta cuando ella no pensaba que lo podía lograr. Aquí no solamente trabajamos en ganar dinero. Aquí trabajamos en desarrollar al ser humano desde la mente para que te conviertas en ese hombre y en esa mujer que vas a inspirar y que vas a arrasar y que vas a transformar vidas. Y que cuando el día que Dios te mande a llamar, habrás dejado una huella en el mundo. En Zaytú, trascendemos. Y voy a darle la bienvenida aquí. Eitzel, por favor, quita el micrófono. Quiero que muy concreto me compartas tu experiencia. Porque Eitzel está concursando para un voto. Eitzel hoy logró una meta. Cuéntanos, Eitzel, qué pensabas. Cuéntanos. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches a Daniel. Como comenta Daniel, yo tenía la mentalidad de decir, no puedo. No puedo, no lo voy a lograr. Pero trabajando diario, día a día, vas viendo los resultados. Si tú te lo propones, lo logras. Porque ahorita mis ventas están solo desde mi casa, con mi teléfono. He vendido, esta semana tuve ganancias de más de 3 mil pesos. ¡Guau! Estoy emocionada, estoy contenta por llegar a la meta. Porque, pues, como te digo, a veces nuestra mentalidad es ponernos barreras, pero es quitarlas porque sí se puede. Si uno se lo propone, claro que se puede. ¿Qué testimonio de salud has tenido, aparte del económico, Eitzel? Ah, yo tenía un problema de acné. Creo que tú me conociste cuando llegué a Unilife y tenía yo un problema de acné. Ahorita se me ha mejorado muchísimo con la espuma, los exfoliantes, Omniplus, crema antibacterial. Y, o sea, yo tomo lo que es toda mi suplementación para el ejercicio. Antes era de otras marcas, CLC, otras cosas, pero ahorita todo es OmniLife. Creo que aquí pueden ver mi proteína, mis quemadores de grado. Estoy llegando, Eitzel. Esa proteína es espectacular. Si quieren unas piernas bonitas y quieren popis de volumen, es una maravilla. Ajá. Sí. ¿Sí, Eitzel? Es muy buena. Bueno, es la que tomo y los quemadores de grasa. Ahorita el producto que le doy a toda mi familia, hasta mi hermanito de 5 años lo toma, es el Omniplus y el OneCenic, que es para elevar las defensas, ahorita para que ninguno se enferme y para que todos estemos bien. Muchísimas gracias, Eitzel. Muchísimas gracias. Felicidades, Eitzel. Y vean lo que está diciendo Eitzel. En Seitu Cosmética, aparte de desarrollarte en tener una mejor vida económicamente, se va a acabar el no tengo, se va a acabar el tengo que pagar, me están llamando la gente que le debo. Aquí se va a acabar cuando tú quieras. Pero sobre todo, lo que hoy te tiene paralizado y limitado es tu creencia. Si tú hoy tu creencia cambias en que sí puedes y en que lo vas a hacer y que te vas a atrever a hacer algo diferente, quiero decirte que, es más, no voy a exagerar. Desde ahorita, la que se firma ahorita, Omar le puede dar un entrenamiento, le puede enseñar desde ahorita qué le está funcionando para que subas tus historias y mañana tú tengas 300, 400 pesos extras, porque eso está pasando con la gente que está en Seitu y que es constante todos los días. Omar, platícame tu testimonio, por favor, así también concreto. ¿Cuánto estás ganando? ¿Qué resultado has tenido? ¿Y a dónde estás calificando? Quita el micrófono, el micrófono, actíbalo. Ya. Muy bien. En ganancias, hay días que estoy ganando, la semana pasada gané 1,930 pesos en un día. ¿Qué? El día siguiente, 945. El día siguiente, 400. El día siguiente, 700. Entonces, yo la verdad, me di cuenta y eso lo empecé a hacer apenas en 15 días. Sinceramente, yo era muy, muy terco, muy necio, que me gustaba ir solo, era muy individual. Pero a partir de que me dejé guiar, me dejé orientar y trabajé en equipo, ha sido como espuma, ha elevado bastante. Y lo mejor es, por ejemplo, yo estoy aquí en mi cuarto, que me la paso acostado en el teléfono. Para mí es una herramienta, ya tengo dos teléfonos que me están viendo aquí y este. Uno para el personal y otro para el trabajo. Desde mi casa, desde mi cama, estoy mandando información y automáticamente me piden el producto. O sea, realmente no tengo que estar en un trabajo de, bueno, hace muchos años atrás, yo estaba en un almacén y me pagaban 943 pesos a la semana, trabajando 8 a 10 horas diarias, de lunes a viernes y parte del sábado. Hoy, más o menos, sacando el promedio en 15 días, me he llevado como unos 6 mil pesos, más o menos. Pero ya en este caso, hablando ya del mes completo y aparte del cheque por parte del equipo, por la organización, estamos hablando de un ingreso como de unos entre 12 y 14 mil pesos. Y estoy en mi casa tranquilamente, estoy en mi cama, no tengo que estar aguantando ni gentes ni nada. O sea, para mí es una oportunidad muy grande, por eso quise invitar a mucha gente para que viera que sí se puede. A pesar, sinceramente, de la pandemia y toda la contingencia, pensé que no se iba a poder. Pero vimos que sí se puede, solamente el límite lo tenemos acá. Y por medio, estoy calificando a París junto con mi hija. Estamos calificando mes con mes a París junto con mi hija, porque, bueno, sobre la temporada del viaje va a ser por noviembre, más o menos, y el mes de noviembre es el cumpleaños de mi hija. Este va a ser mi regalo más grande, llevarla a Disneylandia en París. Entonces, estoy generando ingresos, estoy generando ingresos todos los días, y aparte me voy a ganar ese viaje, mes con mes estoy calificando. ¿Cuánta gente, está como decías, cuánta gente te debe trabajar 8 o 10 horas para que su propio dinero tiene que ahorrar para pagar su viaje a un lugar aquí en México? ¿Cuánto te gastaría en llevarte a París? Es un dineral. Entonces, aquí estoy calificando a París junto con mi hija, y sobre todo estoy ganando dinero todos los días. Y por medio de salud, testimonio, yo me fracturé en agosto del año pasado, a finales de agosto, el dedo gordito del pie derecho, y resulta que el traumatólogo me dio de 3 a 5 meses de recuperación. Tomé Power Maker, Undú y Omnios, dos sobres de cada uno en la mañana, dos sobres de cada uno en la tarde, y dos sobres de cada uno en la noche antes de dormir. Y en mes y medio, yo ya andaba otra vez en la calle, para arriba y para abajo. Entonces, prácticamente de 3 a 5 meses de recuperación, lo hice en un mes y medio. Entonces, ahí fue cuando dije, de aquí soy. Entonces, esa experiencia que he vivido, realmente es contagia, se transmite, se contamina a algo positivo. Entonces, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias por tu testimonio. Y chicas, antes de despedirme, les quiero contar que desde que llegas a ser tu cosmética, vas a empezar a dejar de cumplir años y vas a cumplir sueños. Quiero contarles que mi sueño más grande era ir a Disneylandia, y aquí estoy en Disneylandia con mi esposo, porque con todo lo que tú vas a ganar, también vas a crear un cheque, porque aquí tenemos un cheque heredable que vas a ir construyendo. No solo te invitamos a que vendas, te invitamos a que crees una organización que desde el día que tú llegas, empieces a formar tu equipo. Y cuando tú tienes a un equipo, va a suceder cosas maravillosas. Vas a ganar dinero diario por tus ventas. Para terminar, les quiero dejar muy claro esto. En Cente Cosmética, ¿cuántas formas de ganar dinero hay? Número uno, por tus ventas directas diarias. Las puedes hacer entrega directa o la puedes hacer vía plataforma. Con una herramienta que nos dio Unilai. Trato de imaginar que, a ver, por aquí anda una chica, voy a agarrar un nombre, un nombre diferente. Está Lisette Meléndez. Lisette Meléndez tiene una clienta. Vámonos al mundo normal. Y ella va a entregar el producto. Pero ahora, Seitu te dio el mundo virtual. Donde tienes un link personal desde que te firmas. Y ese link se lo mandas a tu clienta. Ella se registra, pide el teléfono, pide por internet su producto, y le llega a la puerta de su casa sin costo de envío. Seitu se ha reinventado. Seitu está en las grandes plataformas que te está dando a hacer un negocio desde casa. Por eso la gente está ganando dinero desde casa. Porque vende a través del cliente admirable, que es la línea virtual. Pero ahora, ¿cómo vas a armar un equipo? Yo les quiero enseñar cómo trabajamos en equipo. Y es algo increíble. Algo que a mí me está fascinando. Y quiero decirles que en Seitu no eres una vendedora nada más. Tú en Seitu Cosmética, chicas. A ver, aquí tengo mi foto que compartí hace rato. Les quiero enseñar. A ver, vamos a ver. Déjenme ver. Aquí tengo la foto. Miren, chicas. Es impactante. Aquí está Itzel. A ver, ¿a qué anda Itzel? Ella es de Veracruz. Yo vivo en Poca del Río. Vanessa es de Piedras Negras. Y Maricruz es de Morelia. Y Luz, hay una flecha ahí que marca. La Vene está en chiquitita. Luz es de Tabasco. Entonces, tenemos un equipo. Y tengo un equipo en Estados Unidos. Nos comunicamos todos los días. Porque todas vamos sobre una misma sintomía. Sobre cumplir nuestros sueños. Estamos comentadas con un sueño que se llama libertad. ¿Quién quiere ser un día luz? Libre, libre. Dueñas de su tiempo. Bueno, si tú quieres ser libre, inicia hoy. Omar te va a mandar el link de inscripción. Que te motive tus sueños. Aquí nadie te va a motivar. Nadie te va a estar empujando. La que te vas a motivar tú. Y vas a tener capacitación gratis con Omar, conmigo, con todo el equipo. Eres bienvenido a nuestro equipo. Inicia ya. Nos vemos. Que tengan muy bonita noche. Omar, compárteles a todo el link. Se registran desde el mismo momento. Pagan su kit vía tarjeta. Lo cargan a su tarjeta. Le llega en dos días aproximadamente o tres. Porque ya el fin de semana le estará llegando el lunes o martes. Y, pero hay una sorpresa. Que desde que tú te inscribes vas a recibir tu link. Y yo te invito a que desde ahorita compres qué necesitas. Dile, Omar, qué necesitas. Si ya sabes que la línea funciona, compra un producto para que puedas estar vendiendo. O si tú quieres vender desde casa, dile desde hoy, Omar, que te enseñen a cómo vender desde casa. Y cómo firmar gente desde casa. Armar tu equipo. Esto es, chicas, en caliente. En caliente. ¿A quién le gusta el dinero en caliente? Que te dijeran, wow, aquí ya hay 300, 500 pesos. Entonces, aquí, chicas, lo único que los tiene a la gente con la pobreza es la flojera. Es la flojera. Tómate dos, tres magnus y ponte en acción. Ponte la canción del primer millón. Sí, esa canción me la pongo todos los días y ponte en acción. Ponte en acción, mujeres, hombres, vayan con todo. Nos vemos, Omar. Muchísimas gracias. Síganme, Daniel Ponce, ese ahí tú. Que Dios me las bendiga. Gracias. Que nos sigan a nuestro equipo. Actitud, chicas. Actitud. Si no tienes la actitud correcta, no vas a triunfar. Actitud y triunfarás. Nos vemos, chicas. Que Dios las bendiga. Gracias. Gracias.